Sean todos bienvenidos al programa número uno del país, el programa más caro El único programa que le trae a ustedes los artistas urbanos, los cantantes, la gente famosa Aquí tengamos un personaje, un personaje muy especial ¿Y quién se lo pudo traer? Solamente el Toro Prieto Porque usted sabe que en mi programa traemos solamente gente famosa, gente muy cara Como el programa mío Ahora con mucho amor quiero presentarle a ustedes un muchacho, un muchacho de República Dominicana Él ahora mismo está viviendo en Estados Unidos, pero aquí se los traímos para que ustedes los conozcan Y hacerle una cuanta pregunta Él se ha vuelto muy famoso en las redes sociales porque cocina, miren, que eso es increíble Los hijos míos aprendieron a cocinar con él Ahora con mucho respeto quiero presentarle a ustedes a este personaje, my friends Hola, 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 hello my friends, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias Toro Prieto por invitarme a tu programa, para mí es un honor, yo me siento muy bien, gracias a Dios Y nada, hazme la pregunta que ustedes quieran, muchas gracias a ustedes, el público presente Que están aquí para ver esta entrevista que me va a hacer a mí el Toro Prieto Y cuando usted desee, comience con la pregunta ¡Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho! Ahora vamos con la preguntita que la tengamos aquí escrita ¿De dónde tú eres, my friends? Bueno Toro Prieto, yo te voy a decir la verdad Yo soy de UNIRSTEL, o sea, Nueva York Pero lo que pasa es que cuando allá el frío está fuerte Yo agarro y me voy para República Dominicana, para allá, para pasar ese frío Porque ese frío allá no hay quien lo aguante Entonces yo me voy por allá cuando yo quiera Porque tú sabes que yo soy ciudadano americano Oye, soy ciudadano Entonces yo nací allá Y cuando el frío ataca Cuando la nieve empieza a entrar, se me voy por los ojos Yo agarro y me voy a Santo Domingo Entonces así me alejo un poquito del frío Porque el frío allá no es fácil Tú ves, ah, mira qué bien, mira qué bien Entonces, my friend, ¿tú eres casado o soltero? Bueno, mira Toro Prieto, casado, casado, yo no tol O sea, tengo mi pareja Pero que yo me la llevé Tú sabes que aquí en RD se usa Que uno se lleva a una muchachona para tu casa Tú esperas a la una de la noche Encondido, le dice a ella por WhatsApp Le tira, amor, espérame en el frente de tu casa Que te voy a buscar a él Y te la llevé Y al otro día la mamá la sale a buscar como una loca Pero en busca fue que tú te la llevaste Y te casaste con ella Y así yo tolgo a una muchachona Que me la llevé Y tú sabes, la estoy pasando bien Porque ella no sabe mucho cocinar Y yo la estoy enseñando Y tú sabes Ella me quiere Yo la quiero Una muy buena persona Si la amo, la adoro, la respeto Mira Y todo el tiempo Donde quiera que nosotros vamos O sea, beso y beso Beso para acá Beso para allá Porque me gusta ser amoroso Me encanta eso Ok, ok, my friend Entonces, otra preguntita que tengo por aquí ¿Tú tienes visa o tú viajas? Como te dije Como te dije Yo tengo visa O sea, porque yo soy ciudadano americano Yo nací allá O sea, entonces cuando tú naces allá Y unirte a ti La visa no te la dan Tú naces con ella en los bolsillos Tú ves Entonces por eso Yo viajo Yo viajo cuando se me pegue la gana Tú sabes Claro, tengo que siempre tener dinero Para poder pagar el avión Pero viajo cuando yo quiera Tú ves Ah, ok Te estoy entendiendo Ok, otra preguntita ¿Cuánto tú gastas Cuando tú haces un cocinado? Ah, en un cocinado Bueno, en un cocinado Yo gasto Eso depende Por ejemplo Yo en estos días hice un jordó En ese jordó Yo gasté Como 160 pesos Tú ves El otro día hice Un mangú Plátano, huevo y salami Tú ves Ahí yo gasté Como 300 pesos Y así por así Tú ves Se gata Porque tú sabes Que para tu comer bueno Tienes que gastar Porque no es lo mismo Que tú des Por un pan 5 pesos Que dar Por un chofán 120 Tú ves No es alta igual Wow, wow Mucho dinero eso Otra preguntita Mayfrea ¿Qué te gusta a ti de una mujer? Bueno, mira Toroprieto De una mujer A mí me gusta Sinceramente Te voy a decir Que la boca Es lo primero que me gusta Que yo vea Que tenga los labios bonitos Sí Tú ves Sensuales Eso me encanta a mí Que sea cariñosa Que tenga la casa Siempre ordenada Tú ves Que nunca haga un reguero Que si yo me quito Un poloché Que tú no lo vayas a lavar Que no esperes Ni que voy a juntar La ropa poco a poco No Me quito una media A lavarla Me quito un poloché A lavarla Me quito una gorra A lavarla Tú ves Me gusta que sea así Amorosa Que cuando yo me quito una Que cuando yo me vaya a cortar Me haga En la En la etufa Me caliente agua Porque tú sabes Que el agua fría Eso no es fácil de noche Me caliente el agua Para yo bañarme Así que me gusta la mujer Ok Ok Toda la razón De ese muchacho Sabe mucho Wow Increíble Ese talento que él tiene Otra preguntita My friend Que te tengo aquí Tú tienes un carro Tú tienes un motor Bueno mira Yo tenía ahí un carrito Pero tuve que empeñar Porque tuve un pequeño Incidente Tuve Entonces un problemita Que pasó en la casa Y que tuve un problema Con un vecino Entonces Tú sabes que yo a veces Me pongo raro Y agarré Y deprendí un sin de la casa Porque yo vivo En una casa alquilada Tuve Entonces le dije al vecino Vecino Me está cayendo una gotera Por favor arréglala Entonces no me hizo caso Y yo agarré Y deprendí ahí sin con todo Y ahí fue a buscar problemas conmigo Le tiré el sin arriba Y ya tú sabes Tuvo que pagar Una alta tentánica Que le ponen a la gente Cuando se cortan así Pero nada Ya eso pasó Y yo le Le digo vecino Escúseme por lo que pasó Pero usted sabe Que esa gotera Me tenía mi loco Pero usted sabe Que yo Soy su vecino del alma Y que eso fue Un enojo Un enojo mío Pero usted sabe Que aquí hay mucho respeto Y mucho cariño Así que usted me excusa Por favor Ah bueno Ah bueno Entiendo Otra preguntita Que me hacen por aquí Por las redes sociales Que me están preguntando ahora Por el whatsapp Por el twitter Por el facebook Que si es verdad Que tú cantas Tú cantas Sí claro Claro Yo canto Y soy un artista muy caro Tú sabes que en esta vida Hay que hacer de todo Te voy a cantar una Para que tú veas Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anoche Ha sido Y junto a amar La fiebre Que me llevó Su entraña Tú ves Muy caro Muy caro Wow Ok ok Otra pregunta Que te hace por aquí Mira Este parece que es un fan tuyo Pregúntale a my friend Si a él le ofrecieran Un millón de pesos Por un pie de él ¿Lo venderías? ¿Tú lo venderías my friend? Bueno Yo te voy a decirte la verdad A ti mira Toro Prieto Como tal tiempo Ahora Un millón de pesos Es un millón de pesos Eso hay que pensarlo bien Yo me cogería mi tiempo Para pensarlo Después yo te doy la respuesta Por whatsapp Te escribo Para decirte Tú ves Si o no Tú me puedes tirar Ya sea Ahorita Media hora O en dos días En un mes Tú ves Así más o menos Ah bueno Ah bueno Bueno este muchacho Está como raro Otra pregunta my friend ¿En qué tú viniste? Yo Yo vine a un motoconcho Tú ves Yo tengo un amigo mío Un motoconcho Que él es muy servicial Este cobra a ti 25 pesos 30 pesos Tú ves Un saludo para Raúl El motoconcho mío Número uno Hola aquí En el programa del toro Prieto Ok lo que My friend Te entiendo Te entiendo Un teatro Nos falta como un tornillo Y ya ustedes saben El único programa Que le trae a los artistas Más caros El toro Prieto Ahora my friend Despídete de tu público Ok Muchas gracias mi gente Por ver esta entrevista Muchas gracias a ti Toro Prieto Por inventarme tu programa Ahora déjame ir Para la casa Antes que llegue El toque de queda Porque ahora mismo Son las 4 de la tarde Pero el motoconcho mío Está allá afuera Esperándome Y ya usted sabe Así que muchas bendiciones Para todos Que Dios me lo bendiga Y ya ustedes saben Siempre a comer Como los ricos So Muchas gracias Muchas gracias a todos Por llevar esta transmisión Y esta entrevista especial A ese muchacho famoso De las redes sociales My friend ¿Cómo? Que me regale 20 pesos Para el pasaje Ay por lo que tú viniste a verte Se ha hecho como loco Ya ustedes saben Lo esperamos En otro episodio Del toro Prieto Muchas bendiciones Para todos Que vean Mesden Yo Yo Yo